Yo creo que es una buena reforma, yo creo que siendo ellos los representantes, y habiendo salido por unanimidad, con dos abstenciones, pero eso implica unanimidad, pues representa para todos nosotros la certeza de que es una reforma respaldada. Yo considero que es una gran reforma, la reforma educativa, y que es algo que durante décadas se venía hablando, y hoy se concretó con el acuerdo de todos los partidos políticos, y sin el rechazo de ninguno. La reforma va encaminada a mejorar la calidad del aprovechamiento, ¿no? No, y eso yo creo que lo entienden así, e insisto, no hubo votos en contra en el Congreso del Estado, hubo abstenciones, y además legítimas, bien demuestra la independencia de criterio de cada uno de los diputados, pero también es cierto que ha sido aplaudida por este país esta reforma, y que viene a llenar satisfactoriamente una inquietud que tenemos todos. Va a ser un tema de competitividad el que nos va a ayudar a todos. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.